CLOCK 19X mal funcionamiento Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición y bueno, ustedes verán a continuación, cuando me refiero al mal funcionamiento, en este caso, de la 19Glob y las comparaciones que estaba haciendo, incluso con algunas armas que son bien baratas como en este caso la Tauro, en este caso la Tauro G2C quiere decir que verán su mal funcionamiento o buen funcionamiento la G3C, la G3, la Glock 43X, ok, la 19X en este caso la 365 de la Six Sour XL y la pequeñita, la 365 de la Six Sour esta es la XL y esta es la 365, P365 de la Six Sour como verán a continuación, van a ver que estoy disparando con ella y podrán apreciar, por tener un mal agarre, cual de estas armas es la que falló quiere decir que van a ver que por tener un mal agarre suave, mal agarrada el arma, están todas descargadas quiere decir que por ver agarrar el arma bien flojo, cuáles fueron las armas que fallaron ok, así que eso es lo que van a estar viendo a continuación igual a continuación les digo que no dejen de ir abajo a las descripciones en el link y ver el website, incluso para que puedan adquirir los pullovers que estamos trabajando afiliados y puedan adquirir los pullovers que están saliendo incluso como les dije en un video anterior en vivo no sé si lo habrán visto, pero no dejen de ir y chequear porque pudieran adquirir incluso ya los pullovers de campo de emolición que él va a hacer 100 para empezar porque es un negocio y si él ve que le va bien pues entonces lo seguirá haciendo y este señor lo seguirá vendiendo pero ya les digo, como esto para nosotros, los hispanos y especialmente a los cubanos él hizo alguno de estos pullovers y me mandó una muestra para que empezara a promoverlo ok así que no dejen de buscarlo yo lo voy a poner abajo en las descripciones lo van a ver ahí e incluso si mientas mi nombre, Mario vas a coger un vas a recibir un 10% de descuento así que no lo dejen de buscarlo en las descripciones clock 19x 9 milímetros ok 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 ¡Gracias! 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 Ok, como ven no estoy agarrando apropiadamente la pistola y como se han podido dar cuenta falla continuamente ok falla continuamente la pistola Glock Glock 19 19x que es una pistola de un prestigio reconocido y como ven falla falla, quiere decir que si no tienes un grip un agarre de tu arma apropiado la mejor pistola te va a fallar ok y no quiere decir que esta sea la mejor pistola pero para muchos si lo es incluso yo opino que es una gran pistola y está demostrado que es una gran pistola no es la mejor pero es una gran pistola y como ustedes vieron por no tener por no tener un agarre alto aquí arriba agarrar fuerte tu arma yo la estaba aguantando con una mano la estaba aguantando aquí no tenía un un buen agarre fuerte agarre fuerte agarre y ustedes vieron como accionaba el arma y se trababa se encasquillaba ok así que esto era parte de lo que quería demostrarle en el día de hoy lo importante que es para hacer un buen disparo lo importante que es también tener buen agarre de tu arma G2C de la Tauro espero que se vea bien ahí ok ok la Tauro la G2C no, no tuvo un mal funcionamiento nuevamente la Tauro pero en este caso damos la G3C ah 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 Ok, la Tauro G3C no tuvo, no se trabó, no tuvo mal funcionamiento. Ok, ahora es la Tauro, pero en este caso la G3, que es la más grande, es full side, es más grande. Ok, ahora es la Tauro. Ok, como vieron, la Tauro G3 tampoco tuvo mal funcionamiento. Bueno, ahora es la Glock, la 43X. Ok, la Glock 43X tampoco tuvo mal funcionamiento. Ahora es la Sig Sauer P365. Ok, la Sig Sauer P365 tampoco tuvo mal funcionamiento. Sig Sauer P365 XL. Ok, P365 XL tampoco tuvo mal funcionamiento. Bueno, como vieron, aquí estamos de nuevo y me imagino que tiene que haber sido de gran sorpresa para ustedes el haber visto el mal funcionamiento en este caso de la Glock 19X. Glock 19X por tener un mal agarre. Bueno, esta prueba incluso yo la hice hace un tiempo atrás y quedé maravillado al ver esto. Y basado en un comentario que me hizo un amigo con respecto a las Tauro, que incluso hicieron video hablando de esto, de este tema. E incluso otro amigo me comentó que si las pistolas Tauro con el seguro puesto se disparaban y las estuve probando fuera de cámara y las pistolas Tauro no se disparan con el seguro puesto. Me refiero al seguro externo que tienen aquí en su lateral, ok, para aquellos que no la conocen. Las pistolas Tauro tienen este seguro en su lateral, ok, es para derecho, ok, pero no se acciona y lo estuve probando fuera de cámara y no se disparan. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, las pistolas Tauro, aunque muchas personas no les gusta, yo no he tenido ninguna mala experiencia con ellas. E incluso esta por ser un full side, la veo muy bien y ha tenido una gran aceptación la G3, pero ninguna de ellas tuvo mal funcionamiento. Como vieron también, incluso disparé con la 43X, tampoco me dio problema, con la P365 de la Sig Sauer, la pequeñita, con la otra XL, que es la que yo cargo. Y hoy me dije, déjame tomarme el tiempo para hacer este video, por eso lo llevaré a ustedes y decirle que es una pena que haya pasado esto con la 19X, cosa que yo jamás pensé que me pudiera pasar. La munición es la misma, de 115 grain y nada, no sé por qué esta pistola me falló, pero bueno, como vieron comparándolas con estas otras pistolas, ella nunca falló. Estas pistolas no fallaron, aunque no son de una gran reputación, en este caso como la Tauro, tanto la G3, la G3C, la G2C, que fue la primera que salió. Pero, ya les digo, yo en lo particular no he tenido problema con ella. Tampoco, tranquilidad que me da el haber hecho la prueba esta en el día de hoy, es que con estas pistolas, que son las que yo cargo, tampoco tuve un mal funcionamiento. Quiere decir, en ocasiones yo cargo esta, la 43X, cargo la 365, la pequeña, o la 365 XL, y en ocasiones, muy esporádicamente, también cargo la Hellcap, que es el 9 milímetros. Todas, como ustedes saben, y si no lo saben, bueno, pues ya de paso se lo digo, todas son calibre 9 milímetros, es el calibre que a mí me gusta disparar, el calibre que la mayor parte de las armas que yo tengo, son 9 milímetros, que en realidad, antes de toda esta situación que ha habido con la pandemia, era un proyectil barato, ¿ok? Antes tú conseguías mil rounds, mil proyectiles por 160, con impuestos y todo, 170 dólares por mil proyectiles, y hoy en día, no puedes conseguir apenas mil rounds por 500, 600 dólares, quiere decir que sigue extremadamente caro, y pues nada, los distribuidores se aprovechan de eso, y los vendedores, ¿no? Por supuesto, retomando el tema, no dejen, no importa el fabricante que sea, no, no, bueno, porque ustedes nunca van a hacer esta prueba, y ni que Dios lo quiera, espero que les pase en la vida real, cuando estén utilizando su herramienta, en defensa personal, pero jamás, agarren mal un arma de fuego, agárrenla bien, empuñenla bien, aprieten bien su arma, con una o con dos manos, pero en este caso, vieron, que yo disparando con una mano, desgraciadamente, la única que falló fue esta, y de verdad que me dejó pensando, pero bueno, yo nunca voy a disparar con una mano tan floja como esa, como lo vieron en el video, y espero que ustedes tampoco lo hagan, este video también incluso lo hago basado en el video que hace días atrás, para demostrarles lo importante, y la importancia que tiene, ¿ok?, a tener un buen agarre de su arma de fuego, una vez más, sigo insistiendo, que agarren bien su arma de fuego, ¿ok?, que es muy importante para poder hacer un buen disparo, y que su arma de fuego, no tenga un mal funcionamiento, quiere decir que, no necesariamente, tiene que ser, la preferida, y la mejor del mundo, cuando vieron, cuando vieron, que comparado, con la más mala, en este caso, ella falló, por tener un mal agarre, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué?, ¿a qué se debe el mal agarre?, ok, cuando tú agarras el arma, o así, o con flojera, el recorrido de, de, de la corredera, ok, no hace, no hace, no hace un buen recorrido, ok, no, 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 no es como debe ser, y entonces, que, porque incluso, para que le voy a dar una explicación científica, esto no es nada científico, agarren bien su arma, pero, la corredera, no hace el ciclo completo hacia atrás, en busca, del próximo proyectil, y es lo que da la razón, por la que, tiene un mal funcionamiento, o se trabó, como ustedes vieron, esta excelente pistola, que no deja de serlo, ¿no?, vamos a, vamos, que no se sientan mal, pero es una excelente pistola, pero tuvo un mal funcionamiento, comparado con esta, que no tiene ninguna popularidad, para muchas personas, que la G3, que incluso, es del mismo tamaño, en toda extensión de la palabra, es del mismo tamaño, que en este caso, que la Glock, 19X, y si vamos a los, a los magazines, a los cargadores, en este caso, ella también viene habilitada, para, incluso, 17 proyectiles, quiere decir, que es un arma, con una capacidad, similar a esta, de 17 proyectiles, un arma muy buena, y del mismo tamaño, y ha tenido, tremendo éxito, definitivamente, la, la 43, perdón, la, la Tauro G3, ¿ok?, así que, lamento traerle, esta noticia, pero a su vez, creo que es muy necesaria, y para mí, tranquilidad, provee estas otras armas, y vi que no tuve, un mal funcionamiento, incluyendo, a, a las Tauro, que muchas personas, me comentan en el canal, tú confiarías tu vida, en una de estas pistolas, como defensa personal, sí, sí lo confiaría, confiaría, en mi vida, en cualquiera, de estas tres pistolas, en esta, también, pero ya le digo, tiene ese inconveniente, hay que agarrar bien, su arma de fuego, para que no tenga, ningún, mal funcionamiento, así que, nada amigos, espero que, que, que les haya gustado, este video, les sirva alguna información, eh, que es muy buena, para los amigos, de las, amantes de la Glock, que yo también lo soy, a mí me gustan las Glock, eh, no creo que esto, este video, les vaya a caer muy bien, y, algunos comentarios, me hagan, tal vez, disgustado, por esto, no, pero no, sencillamente, no se disgusten, es una gran pistola, lo único que tienen, es, que aguantarla bien, así que nada, espero que, que, que les sirva de ayuda, que es lo importante, no dejen de buscar, una vez más, abajo en las descripciones, para que puedan adquirir, estos pullovers, ok, incluso como este, y otros muchos más, que van a ver ahí, y el de Campo de Demolición, ok, así que nada amigos, que les puedo dar, las gracias una vez más, por el apoyo, que ustedes nos brindan, que es a diario, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo, gracias, bye, 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 bye,